Sigamos cuidándonos, seamos responsables. Flash Informativo El servicio informativo multiplataforma de los SRT te mantiene informado también con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Córdoba. Las noticias universitarias, aquí en el Multimedio SRT. Julio Navarro es el único argentino que fue incluido en la selecta lista de candidatos considerados propensos a ganar el premio Nobel en sus respectivos campos, con grandes posibilidades de ser nominado para ese premio en física. El científico nació en Santiago del Estero, fue alumno de la FAMAF de la Universidad Nacional de Córdoba, donde obtuvo sus títulos de grado y posgrado como doctor en astronomía. Sexta jornada oncológica interuniversitaria, se llevará a cabo el 8 de octubre de 8 a 18 horas en forma virtual. Simultáneamente se realizará el primer encuentro de hospitales públicos, el curso de enfermería oncológica y el foro de pacientes y familiares. Todo será bajo el lema, el impacto en la calidad de vida y supervivencia a través de los avances genómicos y quirúrgicos. Es organizada por la Facultad de Ciencias Médicas. Ingreso 2021, a partir del 5 de octubre hasta el 30 de noviembre, estarán disponibles las preinscripciones en la Licenciatura de Comunicación Social. Se realizarán una serie de propuestas que acompañen el ingreso del ciclo lectivo del próximo año. La Dirección de Salud Estudiantil, a través del Servicio de Salud Mental, invitó a estudiantes a participar de los espacios de encuentro para compartir experiencias acerca de la situación actual. Son encuentros de enseñanza y aprendizaje acerca del padecimiento emocional que genera la ansiedad en estos tiempos de pandemia, priorizando en la dinámica grupal el intercambio de conocimientos y experiencias. El primer encuentro será el 5 de octubre a las 19.30 horas vía redes sociales de la SAE. Hasta aquí las principales informaciones y recordá, cuídate, cuídate mucho que nosotros enseguida volvemos con más información.